Volvemos con la noticia que emociona a todos los tulueños, el regreso del Cortulua este año para luchar por el ascenso. Nuevos refuerzos, jugadores que vuelven y con la fe puesta en que juntos se puede lograr el sueño de regresar a la máxima categoría. Son 12 jugadores los que llegaron al plantel tulueño para esta temporada, entre quienes se destacan Jaime Córdoba, Juan Camilo Roa y el delantero Sebastián Herrera. No hemos ahorrado esfuerzos en traer jugadores competitivos, más con nuestros jugadores jóvenes, que es la labor de nosotros, tener cantera, producir jugadores para el fútbol profesional colombiano. Este año tenemos dos en Patriotas, Millán, Brian, tenemos uno en el Cali, ojalá tengamos dos en el Cali si se da lo de Faber. De modo que esa es una labor conjunta, tenemos jugadores de Selección Colombia que también van a retornar acá a estar con nosotros. Y si cometemos errores en la conformación en este primer semestre, vamos a reforzar para el segundo. Ténganlo con seguridad de que no vamos a ahorrar ni un peso para lograr el ascenso este año. ¿Qué quiere decirle precisamente a los hinchas que están esperando el ascenso este año? No, que confíen, pero que nos apoyen, que confíen. Aquí esto no es costoso, nosotros no le pedimos grandes cosas a los hinchas, sino simplemente que haya amor, que haya unión, que estemos juntos, como dice Miguel Ángel Borja cada vez que nos escribe. Vamos juntos por el ascenso, vamos juntos a trabajar porque Cordulá está en la categoría que siempre debe estar. ¿Pres y fe y el mercado qué podemos decir hoy de él? No sé, el celular lo he tenido mientras estamos en esta reunión. No sé si haya noticias positivas, espero que sí, que se puede haber concretado el tema contractual. El Cali lo anuncian los medios como refuerzo del Cali hasta ahora. Los únicos que lo podemos anunciar somos los tulueños. Esperamos el lunes poder demostrar eso dentro del campo ante Tigres en el arranque del torneo, arrancar con una victoria fundamental para este grupo. ¿Cómo ven los refuerzos, todo lo que llega para reforzar también al equipo para esta temporada de 25? Venimos con mucha ilusión todos los que vamos a jugar este semestre, los nuevos, más el grupo que quedó el año pasado. Sabemos que ya se dio vuelta la página, no se logró el ascenso en el 2018, pero este 2019 tenemos un gran grupo. No va a ser fácil, pero con trabajo, con humildad y con el acompañamiento de todos, de hinchas, periodismo, nuestros directivos, que todos estemos encaminados por el mismo rumbo. Vamos a lograr ese objetivo y a darle una alegría a nuestra gente. ¿Te fortalece jugar en el estadio otra vez en casa? Totalmente, para mí es un motivo de alegría, de orgullo poder disfrutar del nuevo 12 de octubre. Estuve acá en el 2015 y pues sabemos que teníamos otro césped, ahora la cancha está en lindas condiciones y espero tener un gran año en lo personal y colectivamente, como te digo, poder lograr ese objetivo. ¿Y que los hinchas también los acompañen? Sí, que nuestro jugador número 12 siempre esté presente, en el 12 valga la redundancia y que podamos nosotros mandarlos para casa felices cada vez que nos acompañen. Cortuloa jugará su primer partido el próximo lunes a las 6 de la tarde ante Tigres en el estadio 12 de octubre. Cortuloa jugará su primer partido el próximo lunes a las 6 de la tarde ante Tigres en el 12 de octubre.